Hola chicos, pues les habla Lluvia de Abuelán desde este canal que estamos en una cuarentena, en un aislamiento social. Y adivinen qué, vamos a trabajar una actividad donde ustedes pueden hacer con gis acuarela, ¿cierto, honey, honey? Sí. Bueno, ok, empezamos, honey, honey. Lo primero que vamos a hacer es tener un frasquito y un gis con unas tijeras. Vamos a empezar a raspar, ajá, a raspar el gis hasta que tengamos, ¿cuánta cantidad, honey? Mmm, pues no sé, como poquita. Ok, dice que hasta que tengamos poquita cantidad, lo raspamos, lo raspamos, lo raspamos, ajá. Tú nos indicas, honey, cuando ya vais a empezar a hacerlo. Y, bueno, ya que tenemos el polvito del gis, obviamente tenemos la hojita para proteger, tenemos también nuestro material al lado, nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros pinceles. Y de este lado tenemos más gises, una cajita para proteger, agua y nuestros accesorios para hacer diferentes pinturas, ajá. Ya vieron, seguimos raspando el gis. No hay que respirarlo, es importante que estén alejaditos a una buena distancia para que no respiren ustedes el gis. Y, si quieres así, para que más o menos lo vean. Ok, ¿qué sigue, honey, honey? Ya que tenemos raspado el gis... Vamos a echar agua. Exacto, tenemos nuestro vasito de agua y vamos a aplicar agua. ¿Qué tanto? ¿Poquita? ¿Se tiene que hacer una masita? Sí. Ok, síguela. Se va a hacer una masita. Y después hay que revolver. Ok, después hay que revolver. ¿Ya vieron? Hay que cuidar de que no sea mucha agua, ¿verdad, Hany? Para que la pintura quede permanente en la hoja. ¿Qué más, honey, honey? Síguenos contando. Ya que se revolvió bien, esa es la textura, déjales más. Esta es la textura que se debe de poner, quedar, perdón. ¿Ya vieron? Ok, sí, seguimos, Hany. Esa es la textura que debe de quedar. Ya que quedó bien batido, ¿qué sigue, Hany, Hany? Ve cómo queda, cómo pinta. A ver, haznos un ejemplo. Fíjense, ya que terminaron de hacer ese procedimiento, que fue, la verdad, muy sencillo para sus chiquillos, y muy barato, muy económico. ¡Guau! Sí queda como una acuarela. Píntales más para que lo vean. ¿Ya vieron? Haznos otra, Hany, Hany. ¿Ya vieron? Y pinta bien bonito, miren. ¡Qué bonito! Ok, ¿qué otro nos vas a hacer? Ok, vamos a tomar nuestra tacita. Ajá. Después vamos a iniciar con el primer paso, que fue ir raspando el gis, siempre con un mantelito de hoja, para que sea como su protección, y ustedes alejados del gis. ¿Verdad? Teniendo cuidado también que no se corten, háganlo con cuidadito, porque no se está haciendo además con el filo de la tijera. La tijera está cerrada, y se está usando la parte posterior a la tijera. Ajá. ¿Ya vieron? Va quedando un polvito, polvito, polvito. Despacito, Hany, Hany, no te preocupes. Ahí, por ejemplo, está haciendo color, que es azulito, morado, ¿verdad? Como... Ajá, está como un azulado. Igual, el gis lo pueden hacer todos, si es que van a ocupar mucho ese color, o simplemente pueden ocupar poquito, raspar poquito, que va a ser lo que se va a utilizar en su dibujo. Esto, como saben, puede ser ocupado en cartulina, puede ser ocupado en hoja, en cuaderno, ¡ay! En la pared. Ok, no pasa nada. ¡Córrele! Puede ser ocupado en la pared, y puede ser ocupado también... Bueno, en la pared sí los dejan, obviamente. En sus pizarrones de plástico, no, porque ahí sí se resbalaría, ¿verdad? En el piso, también lo pueden ocupar en sus pisos, si lo tienen, por ejemplo, el de la calle. Y bueno, raspamos, algunos quizás vienen más gruesos, ¿verdad? Raspamos, raspamos, después echamos poquitita agua, menos, porque este es mucho menos polvito. Obviamente, si se llegan a pasar de agua, y ven que no tiene la consistencia, y el color bien impregnado, pues, vuélvanle a poner más gis, para que tenga el color que ustedes deseen. Yo supongo, Jony Jony, que a menor agua, mayor color, ¿verdad? Ok, dice que sí. Bueno, entonces, a ver, darnos un ejemplo de cómo pinta. Ya que está bien, ajá, ya que está bien, este, mezclado, ahora sí podemos empezar a pintar. ¿Ya vieron? ¡Qué bonito! Oye, Jony Jony, ¿se pueden hacer combinaciones? ¿De color? ¿Con los gis? No. ¿No? ¿Hacemos una? A ver, ¿qué pasa? A ver, haz una. Vamos a hacer una combinación de color. Por ejemplo, escoge dos colores, Jony Jony. Vamos a usar otro territo, y vamos a usar el color naranja, rojito, es como rosita más bien, con un verde. Anda, sí, con un verde. Vamos a ver qué color sale. Vamos a raspar primero uno, que en este caso es el color verde. Y después vamos a raspar el color rosa. Exacto. Es como rojo. Es como rosa, ¿verdad? ¿Y cómo ubicaste esto, Jony Jony? Porque bien, Jony. Ah, ¿ya vieron, chicos? Hay que estar buscando, ahora que estamos descansando, y que estamos en este aislamiento social, pues, aunque no estamos de vacaciones. Bueno, creo que ahorita sí ya iniciaron las vacaciones en la Ciudad de México, pero aunque no estábamos de vacaciones, con cuidado, hay que hacer actividades, ponerse a leer, hacer ejercicio. Ustedes, como chiquillos, también pueden hacer ejercicio. Vamos a hacer un videíto con Jony en la semanita para hacer ejercicios muy fáciles, y se van a divertir, además. Bueno, ya que tenemos el verde, ahora seguimos con el color rosa. Ok. Y, pues, pueden jugar con este tipo de manualidades que, como les comento, son muy económicas. Pueden estar tranquilos en su casa sin necesidad de salir. Solo pídanle a sus papitos que, pues, les brinden los accesorios y los materiales que necesitan, como, por ejemplo, los gises, una cajita para tenerlos ahí en orden, los vasitos estos. Igual pueden usar otro tipo de vasito. Su agüita, su frasquito de agüita, sus tijeras, sus pinceles, y con esto ustedes pueden perfectamente divertirse y hacer actividades. Ya sea que las quieran hacer en compañía de sus hijos o de sus papás o de sus abuelos, de sus primos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos, Jany? Echamos agua. Ok. Y ahora le vamos a incorporar el agua a estos dos colores, que fue verde y rosa. Vamos a ver qué color va a salir. ¿Qué color crees que salga? No sé. Revolvemos, revolvemos bien, muy, muy, muy bien revolvemos. Ya vieron. Más, más, hasta que ya no tenga grumos y quede una mezcla más pareja en el color. Yo creo que sí va a ganar el verde, ¿verdad? Pero va a quedar más oscuro. Ya no tan vivo como el primero que nos hiciste. Parece vomito. Parece vomito, ok. Ya vieron. Se van a divertir porque además le van a encontrar los colores similitudes. Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú nos dices con él, Jany? ¿Así? Sí, ya creo que sí. Ahí nos la aprueba. De el rosa y el verde. A ver qué color nos da. Nos está dando un verde más... ¡Oh! Muy bien. ¿Ya vieron? El primero fue este y ahora con la combinación del rosa queda un verde más aguaprieta, ¿no? Más o menos. Verde pasto, verde... ¿Qué será? ¿Pantano? ¡Órale! Ya vieron. ¿Quieres decirles algo, Jany, Jany? No. No, bueno. Diles adiós por lo menos. Adiós. Pues ya vieron, Jany. Jany nos enseña un poquito de sus manualidades para que vean que no necesitan ni mucho dinero, ni muchas cosas, ni juguetes. Simplemente tienen un poquito más de imaginación. Pues fue un gusto poder estar con ustedes y su servidora, Lluvia de Huilán, y pues ojalá puedan divertirse con sus sobrinos, nietos, con sus hijos, o hasta ustedes mismos pueden un ratito de terapia estar dibujando. Se la van a pasar muy, muy bien. Bueno, chicos. Adiós.